Escuchas la radio católica de Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. La familia es un don precioso que forma parte del plan de Dios para que todas las personas puedan nacer y desarrollarse en comunidad de amor. Radio Natividad presenta Tertulia en Familia, los viernes de 9 a 10 de la mañana con el padre José Luis Alonso. ¡Alegre la mañana que nos habla de ti! ¡Alegre la mañana! En nombre del Dios Padre, del Hijo y del Espíritu, salimos de la noche y estrenamos la aurora. Saludamos el gozo de la luz que nos llega, resucitada y resucitadora. ¡Aleluya! 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 Cristo Jesús ha resucitado y nosotros, su cuerpo, hemos resucitado con él. Nosotros somos, tenemos que ser los más dichosos, privilegiados y afortunados del universo. ¿Por qué? Porque formamos parte de Jesús, somos su cuerpo, somos su presencia, su prolongación. Y Jesús quiere vernos vivientes, quiere vernos resucitados, enamorados de la vida, promotores de la vida, defensores de la vida. Vamos a escuchar la palabra de Dios que ha de echar raíces en cada uno de nosotros. Jesús resucitó el primer día de la semana, muy temprano, y se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado siete demonios. Ella fue anunciárselo a los que habían estado con Jesús, que llenos de tristeza, no cesaban de llorar. Así que cuando les dijo que Jesús estaba vivo, viviente, y que ella misma lo había visto, no la creyeron. Palabra del Señor. Di Señor Jesús. Muy temprano se apareció Jesús a María Magdalena. Esto nos tiene que hacer comprender, saborear, agradecer, que cada amanecer es una forma muy simple, muy sencilla, muy directa, muy concreta, de que nosotros estamos entrenándonos para vivir cada día la resurrección de Cristo. Esto no es algo difícil. Lo que pasa es que la costumbre nos solemos levantar casi, casi, como se dice, pues moviendo los músculos y el cuerpo. Pero el alma, a lo mejor, permanece dormidita. Y Jesús quiere que nos vean, a cada uno de nosotros, llenos de vida. Que nos admiren, porque somos vivientes, personas enamoradas de la vida. Personas resucitadas. La resurrección de Jesús no es una experiencia para el día de Pascua, el día de resurrección. Es para cada día. Esto lo quiere hacer realidad el Espíritu Santo, que mora, que actúa de día y de noche en cada bautizado. Ahora nos tenemos que preguntar, el Espíritu Santo es el corazón de mi vida, de mi categoría, de formar parte de Jesús. Porque si valoramos al Espíritu Santo, si tenemos familiaridad con el Espíritu Santo, pues Jesús crece. Jesús nos hace crecer en Él. Y es entonces cuando lo que humanamente, pues parece imposible, es como personalmente lo experimentamos y lo disfrutamos y nos hace descubrir lo que somos. Esto que puede parecernos, pues una frase, así como se dice, una frase hecha, es, dicen los especialistas, que vamos al sepulcro sin habernos asomado siquiera a ese universo de maravillas que Papá Dios depositó dentro de cada uno de nosotros. Conocernos y esto lo tenemos que lograr día tras día con la luz divina del Espíritu Santo. Porque dicen los que se muestran como especialistas de la vida espiritual, que es el gran desconocido. Bueno, pues, ¿de qué nos vamos a quejar de que veamos tantos bautizados, apagados, desanimados, traumatizados, apagados, sin color, sin amor, sin sabor? Y es que, si el Espíritu Santo no es el Dios presente y activo en cada uno de nosotros, Cristo resucitado se queda en una teoría, en algo virtual, como si dijéramos, bueno, pues, pensamos en un personaje ilustre de la república, pero si existió, no influye en nosotros. Y si no existió, tampoco nos perjudica. Así que, como Jesús quiere, desea, nos pide, nos suplica, déjame brillar en ti. Ay, 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 qué programa de vida tan, tan apasionante. Que todo un Dios quiera brillar en esta pequeñez, en esta pobreza, en esta humildad, en esta nada, que somos cada ser humano. Pero, ese es el secreto del amor. Que, sabiendo perfectísimamente a Jesús, que somos pequeñez, pobreza, debilidad, miseria, nada, Él quiere brillar en cada uno, para que nos admiren a nosotros, que maravilla, y le glorifiquen y le alaben a Él por causa nuestra. ¿Y cómo quiere Jesús brillar en cada uno de nosotros? Desde ese amor que ha sido derramado torrencialmente en nuestro corazón, con el Espíritu Santo que se nos ha dado, que nos llena de alegría. El Espíritu Santo es el corazón de cada bautizado. Y esto lo tenemos que valorar, lo tenemos que profundizar, lo tenemos que personalizar, lo hemos de agradecer y compartir. ¿Cuántos bautizados, qué tristeza da decirlo? Unos lo dicen con la boca, no le veo el queso a la tostada. Y otros no lo dicen con la boca, lo dicen, lo que es todavía peor, con su manera de ser. Que son ateos, maquillados, pintados, adornados del brillo de católicos. Pero, ¿de qué sirve tener una caja llena de brillo, de pintura dorada, si luego en el interior no hay nada? Jesús, desde que abrimos los ojos y estrenamos un nuevo día, nos mira con infinito cariño, pronuncia nuestro nombre con una ternura y con una reverencia impresionante y nos dice, quiero que este día sea el más bello de toda tu vida. Es el único día que tienes para vivir y hemos de pensar. Todos van a fijarse en mí, no van a buscar milagros, ni que nos hayamos aprendido la Biblia de memoria, que estemos haciendo cosas raras, no, que nos vean simpáticos, que nos vean risueños, que nos vean llenos de amor, de amabilidad, de alegría, de esperanza. El rostro habla mejor que las palabras. Y cuando nuestra conducta, pues es sencilla, es hermosa, es gozosa, es servicial, es amable, Jesús aparece muy presente y una sonrisa, dice la canción, puede cambiar al pecador. Pero una persona que a pesar de que tengamos, porque todos tenemos dificultades, temores, tentaciones, situaciones duras, difíciles, pero el Espíritu Santo como nos trabaja y como nos hace comprender que cada día hemos de asumir con sencillez, con gozo, con agradecimiento el misterio de la resurrección de Cristo, que es resurrección también nuestra. Esto lo puede hacer un niño a su nivel, claro, lo puede hacer un anciano, un sano, un enfermo, un casado, un viudo, un divorciado, uno que vive en el campo y uno que vive en el ruido y en el tráfico, a veces vertiginoso y alocado de nuestras ciudades. Hemos de pensar, tal como comienza el día, será mi jornada diaria. Si me levanto medio dormido, desanimado, pensando negativamente, preocupado, molesto conmigo mismo, pues todo el día va a ser un desastre. Y le echaremos la culpa al marido, a la mujer, a los hijos, a los nietos, al ancianito que vive con nosotros o al vecino que hace ruido y nos molesta. No, no, no. Hemos de tener esa convicción. Jesús quiere brillar en mí. Quiere que todos me admiren a mí. Y le alaben a Él por causa mía. Esto es apasionante. ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo con nuestra pequeña buena voluntad. Claro, esto nos lleva a otra faceta que la hemos de cuidar. Si yo me acuesto cada noche viendo películas de terror, de violencia, de sexo, de vanidad, ¿cómo voy a amanecer repleto, rebosante, de alegría, de esperanza? Eso es un milagro que Jesús no suele hacer. Nuestra mente trabaja aunque estemos dormidos. Y esto hemos de enseñárselo a los niños. Por eso, cuánto bien nos hace esa práctica sencilla del rezo de las tres Ave Marías. Broche de oro. ¿Qué tanto agrada a la Santísima Trinidad? Rezarle el Ave María Primera porque la Santísima Vírgen es la hija queridísima de Papa Dios. La segunda, porque la Virgen María es la madre amadísima de Jesús, nuestro Dios y Salvador. Y porque la Virgen María es la esposa amorosísima y la que sabe valorar más que nadie al Espíritu Santo. Cuando sembramos en la mente imágenes, algunos de ustedes me dicen que les gusta ver la vida de los santos. ¡Ay, qué bendición! Fíjense cómo los grandes santos dicen los semejantes se atraen. Si una persona ve vida de los santos, pues facilita que el Espíritu Santo la santifique también a ella o a él. Pero cuando estamos vacíos y nos llenamos de violencia en la televisión o en internet o en las redes, por las noches, aunque se cierren los ojos, nuestro espíritu está inquieto, está alborotado, está atormentado de alguna manera. Si hablara un psicólogo, yo no lo soy, nos diría que nuestra mente funciona por las ideas que colocamos en la mente. Y si Jesús vive y se goza de crecer en cada uno de nosotros de día y de noche, hemos de apoyarle. Qué bien rezaba aquel niño cuando le decía a Jesús, ¿en qué te puedo ayudar, Señor Jesús? ¡Ay, este niño era muy sabio! Tenemos que pensar, Jesús puede hacerlo todo sin necesidad de nadie, porque Él es todopoderoso. Pero, ¿cómo nos valora, cómo cuenta con nuestra pequeñísima colaboración, nuestra pequeña buena voluntad? Lo que los técnicos dicen que es nuestro libre albedrío, queremos ser buenos, queremos ser simpáticos, queremos ser amables, queremos ser serviciales, queremos ser santos. Eso es muy bueno y tenemos que fomentarlo. Ahora, ¿cuántas personas que dicen que quieren crecer espiritualmente se llenan de telenovelas la primera, la segunda y la tercera y se van a la cama con vanidades, con vaciedades, con cosas que no solamente no alimentan, sino que son dañinas? Los que hacen las telenovelas un arma increíblemente poderosa para hacer el bien, a veces la utilizan para fomentar el divorcio, la fornicación, las drogas, el alcohol, la vida. Que no es vida, que es vanidad. Por eso, nosotros hemos de prepararnos. ¿Y qué va a ser mañana en mi persona? Pues lo que yo quiera con la ayuda de Jesús. Y quiero levantarme con ese entusiasmo, con ese amor, con ese afán, con esa alegría de saber que Jesús quiere resucitar hoy y mañana y al día siguiente en mí. Y esto es para nosotros una oportunidad que la hemos de aprovechar cada día más y más. Nosotros, nosotros, fíjense, cuando Jesús resucitó el primer día de la semana en un domingo, fíjense, muy temprano, muy de madrugada, se apareció a María Magdalena. Una mujer que tenía un corazón, un hambre de amor increíble y cuando Jesús, pues le hablaba y le descubría que él era ese amor que ella buscaba. El demonio está haciendo creer a algunos, que son unos insensatos y unos necios, que era la esposa de Cristo. ¡No! Eso lo hace el demonio. Nosotros tenemos que decir, una mujer que siendo y descubriendo que era la consentida de Jesús, la discípula de primera línea, ella, cómo buscaba a Jesús, cómo se afanaba por vivir unida a él como discípula. Nosotros podemos pensar, si con María Magdalena, de la que había arrojado siete demonios, fue tan detallista, tan amoroso, tan generoso, tan increíblemente lindo con esta mujer, con nosotros, que a lo mejor nos ha arrojado un demonito chiquito, cómo no nos va a mimar y nos va a hacer sus discípulos predilectos. Así que, hermanos, tengamos esa alegría. Solo por hoy yo quiero lucir la resurrección de Jesús en mí. Quiero que esa resurrección sea la fuente de mi vitalidad, de mi alegría, de mi amor, de mi bondad, de mi belleza personal. ¿Para qué? Para que todos me alaben a mí y, o me admiren a mí y alaben a Jesús. Así que, hermanos, lo que yo pido y deseo que se haga realidad en cada uno de ustedes, pídanlo en su oración diaria para que yo también lo viva con ustedes. Vamos a escuchar la canción de San José para que nos contagie él de esa fe, de ese amor, de esa alegría, de ese espíritu que él tenía cada día, a pesar de que tenía tantas dificultades y tribulaciones. San José, hemos de vivirlo y hemos de aprovecharlo cada día más y difundirlo, porque San José es para cada uno de nosotros ese hermano, ese amigo, ese ejemplo que nos acompaña continuamente en nuestro caminar hacia el cielo, queriendo estar siempre pendiente de cada uno de nosotros, de nuestras necesidades personales, matrimoniales, conyugales, laborales, espirituales o corporales. Entonces, cuando valoramos al Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que nos dice, tienes un apoyo muy cercano, muy familiar, muy directo, muy poderoso y has de aprovecharlo. A veces uno encuentra bautizados que tienen un santo muy bien, eso es bueno y admirable, pero es un santo, vamos a decir, de poca categoría, mientras que San José es el santo por excelencia, el más grande de todos. Y San José, aunque no estuvo ni en la pasión, ni en la muerte, ni en la resurrección de Cristo, porque Papá Dios se lo llevó cuando Jesús era joven o empezaba a ser joven, según dicen los entendidos, Él, desde la meditación de los anuncios de los profetas, cómo vivió la pasión de Cristo, cómo vivió su muerte y, sobre todo, su resurrección. Cuando tenemos un amigo que es cercano, que es muy entrañable, muy bondadoso y le vemos que está pendiente de nosotros y es muy servicial, mire cómo le abrimos el corazón y cómo nos enriquece la presencia de ese amigo o amiga. Pues San José es el amigo, el hermano, el compañero de vida que está siempre a nuestra disposición y él que pasó días y horas difíciles porque era pobre, porque no había trabajo, porque le criticaban, porque andaba en situaciones laborales muy difíciles. Él siempre sonreía, él siempre mostraba un rostro simpático, alegre, cercano, atractivo. ¿Por qué? Porque creía en Cristo resucitado, ¿cómo se dice? Porque le trabajaba el Espíritu Santo. Hoy nosotros vivimos en un mundo maravilloso, pero muy difícil y complicado. Y San José, que conoció antes que nosotros y más que nosotros las dificultades, cómo nos ayuda, cómo nos bendice, cómo nos socorre en todas nuestras necesidades. En primerísimo lugar, cuando nos ve que queremos tener vida espiritual, vida amorosa con Jesús y con un cariño grande a la Virgen María, cómo Él, pues, nos trabaja de una manera increíble. Y es preciso que cuando San José pone tanto afán en atendernos y servirnos, sobre todo espiritualmente, hemos de darle gracias a Papa Dios por medio de Jesús con el Espíritu Santo, porque nosotros queremos crecer espiritualmente, personalmente, familiarmente, socialmente. Y esta es una buena señal de que vamos por el camino correcto. Cuando encontremos, que a veces es triste encontrarlo, personas que dicen, bueno, soy superviviente, mal que bien, bueno, vamos a decir que estamos bien, pero es una forma de decir, tenemos que pensar cómo las personas que somos dueños y los que llevamos el control de nuestra vida con Jesús, por supuesto, pues, no tienen control, sino que dicen, bueno, mañana saldrá el sol y si no sale, pues, ¿qué le vamos a hacer? No, así no tenemos que tener esa decisión. Yo quiero ser una magnífica persona. ¿Cómo? Graduándome cada día en el amor, queriendo facilitar y alegrar la vida de cuantos más pueda. Solo por hoy. No nos engañemos. Bueno, yo voy a cambiar mi mal genio, yo voy a cambiar mi que a veces soy medio tal por cual. No, vamos a decir, solo por hoy. Yo voy a ejercitarme en sonreír, en elogiar, en hacer sentir a las personas a gusto, a mi lado. Quiero reflejar a Jesús. Ese era el programa de vida de San José. Y esta tendría que ser también nuestra vida personal. Que no digan el día que nos toque dejar este mundo, digan personas en buena hora que Dios se los llevó, porque era un ser problemático, quejoso, mal geniado, antipático. No, eso que lo veamos en un ateo, está mal. Pero en alguien que forma parte de Cristo Jesús y de Cristo resucitado, eso es un fracaso de Jesús en esas personas. Hemos de tener esa decisión y cada día más enraizada en nuestro corazón. Pedirle al Espíritu Santo que nosotros seamos personas lindas, admirables, gozosas, simpáticas, que contagiemos entusiasmo y superación, que nunca nos olvidemos. Cada persona ha de llevar la huella de cada uno de nosotros, pero que la lleve hermosa, que la lleve gozosa, que la lleve cada día grabada en lo profundo de su personalidad. Esto tiene que ser el programa de nuestra vida. No podemos dejar en feo a Jesús, que a veces nos duele por ahí dentro no sé qué, y hemos dormido a lo mejor poco y mal, a lo mejor tenemos dificultades económicas, o la salud no nos funciona muy bien. Bueno, pensemos, si yo me propongo ser persona simpática, que refleja a Jesús, primero voy a alegrar mi vida y va a mejorar mi situación. ¿Por qué? Mire, imagínense a una persona que se levanta amargada, porque tiene deudas. Vamos a poner ese ejemplo. ¿Qué va a suceder? Que tiene doblemente mal, porque las deudas le van a perseguir y va a tener malestar y va a chocar hasta con su sombra. Mientras que una persona dice, y lo dice y lo quiere vivir, yo me siento muy bien a pesar de... Esto es una fuerza de Cristo resucitado que la tenemos que personalizar. Nada de decir, bueno, es que así soy yo y que me aguanten. No, no, no. Nuestra vida tiene que ser un ensayo de cielo, porque si no sería muy triste que San Pedro nos diga, mira hermanito o hermanita, no te abro las puertas del cielo porque te vas a aburrir en el cielo. Mejor para abajo, para abajo. Y digamos, pero he desperdiciado mi vida temporal y ahora voy a tener purgatorio por mi culpa, por mi tontera, porque soy una persona tapada, necia, negativa. No, Señor. Jesús quiere que todos nos aprovechemos de su resurrección, que todos nos admiren a nosotros. Habrá personas que están en mala situación y a lo mejor se burlan de nosotros y nos dicen que somos una colección de engañados o de fanáticos. Bueno, ese es el problema de Él. Nosotros tenemos que decir yo no le puedo fallar a Jesús porque Jesús quiere a toda costa que nos admiren a nosotros y le alaben a Él por causa nuestra. Esto es la verdadera devoción a San José. No es una cosa emocional, romántica, sentimental. No, esto es una forma de sacar a flote nuestra hermosa, admirable, increíble personalidad. Porque Jesús dice yo quiero ser tu vida y Papá Dios te hizo a ti una persona única, genial, irrepetible, obra genial que vale la pena que tú la saques a flote y que todos se alegren de estar contigo, de vincularse con tu persona y de dar gracias a Jesús por tu causa. hoy nuestro mundo y no vayamos a Europa porque hace un año que estuve yo por aquellos lugares hay madrecita que tristeza ver tanta gente que parecen zombies con caras amargadas con caras de angustia claro han dejado a Jesús y dicen que pasan de eso que que necedad dejar a Jesús mañana salen los discípulos flojos y comodones y dicen quien puede aguantar este lenguaje esto es demasiado duro y se marchan de Jesús pero tenemos que decir aunque Jesús nos hable algunas veces cosas que no nos gusta tenemos que decirle Señor tú tienes palabras de vida eterna y contigo uno aprende a vivir de verdad aprende a gozar de la vida aprende a ensayar el cielo aprende a reconocer la increíble generosidad de Papa Dios con cada uno de nosotros y como no podemos nunca dejar a la Virgen María separada de San José vamos a escuchar una canción para que cada día vivamos como hijos muy queridos de la Virgen María en compañía de San José Radio Natividad más que una radio una bendición alabando a Dios en todo tiempo vamos a comentar muy sencillamente una experiencia de Santa Teresa de Jesús sobre San José ella escribió su autobiografía y como recalca la devoción que ella tenía a San José como le bendecía y le favorecía a este santo y como ella se proponía contagiar a todos de esta devoción a San José tomé por abogado y señor al glorioso San José y me encomendé mucho a él vi claro que así de esta necesidad como de otras mayores de honra y pérdida de alma este padre y señor mío me sacó con más bien que yo le sabía pedir no me acuerdo hasta ahora haberle suplicado cosa que la haya dejado de hacer es cosa que asombra las grandes mercedes beneficios que me ha hecho Dios por medio de este bienaventurado santo de los peligros que me ha librado así de cuerpo como de alma a otros santos parece les dio el señor gracia para socorrer en una necesidad concreta a este glorioso santo a San José tengo experiencia que socorre en todas y quiere el señor darnos a entender que así como le fue sujeto en la tierra en Nazaret como tenía nombre de padre siendo su formador le podía mandar así en el cielo hace cuanto se le pide esto han visto otras algunas personas a quien yo decía se encomendasen a él también por experiencia y aún hay muchas que le son devotas de nuevo experimentando esta verdad querría yo persuadir a todos fuesen devotos de este glorioso santo por la gran experiencia que tengo de los bienes que alcanza de Dios no he conocido persona que de veras le sea devota y haga particulares servicios que no la vea más aprovechada en la virtud porque aprovecha en gran manera a las personas que a él se encomiendan pareceme que algunos años en su día el día 19 de marzo le pido una cosa y siempre la veo cumplida si la presento torcida San José la enderezaba para bien mío si fuera persona que tuviera autoridad de escribir de buena gana me alargara en decir muy por menudo los beneficios que ha hecho este glorioso santo a mí y a otras personas pero por no hacer más de lo que me mandaron en muchas cosas seré breve más de lo que quisiera en otras más larga de lo que sea menester solo pido por amor de Dios que pruebe quien no me creyere y verá por experiencia propia el gran bien que es encomendarse a este glorioso patriarca tenerle devoción en especial personas de oración siempre que han de ser aficionadas que no sé cómo se puede pensar en la Virgen María reina de los ángeles en el tiempo que tanto pasó con el niño Jesús que no den gracias a San José por lo bien que les ayudó en ellos que no hallare maestro que le enseñe oración que tome a San José por maestro y no errará en el camino que era el Señor no haya yo errado en atreverme a hablar en él porque aunque publico serle devota en los servicios y en imitarle siempre he faltado fíjense con un lenguaje muy sencillo muy familiar esta santa que volaba muy alto mi opinión personal no sé si será verdadera pero creo que es verdadera que ha sido la mujer más santa de todas a excepción de la Virgen María y si esta mujer volando tan alto en la vida espiritual y siendo doctora habla de San José como alguien que es su bienhechor que es su apoyo en todas sus necesidades y cuando iba fundando conventos allá por España llevaba siempre a San José y esta mujer como ha potenciado ha promovido ha difundido tanto la devoción a San José y esto la iglesia lo reconoce con mucha emoción con mucha alegría nosotros hoy más que nunca tenemos que decir mi devoción mi fe primeramente eh ha de ser Jesús por ser Dios creador y salvador luego la Virgen María y como la Virgen María es la esposa queridísima de San José pues San José entra también en este pequeño grupo que ha de ser para nosotros cada día pues un estímulo un apoyo una ayuda una fuente de bendiciones San José lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo como él nos dice sobre todo con su forma de ser y de vivir yo vivía centrado en Jesús Jesús era mi amor mi vida mi Señor mi Dios mi todo pero como a continuación nos dice yo no hubiera podido ser lo que llegué a ser si no hubiera tenido a esa mujer tan amorosísima y santísima como fue la Virgen María esposa queridísima de mi corazón nosotros a veces complicamos la vida católica y nos buscamos rollos y cosas que en lugar de animarnos y alegrarnos y darnos entusiasmo pues nos confunden y nos desaniman pero cuando caminamos con San José pues la Virgen María está ahí muy presente y donde está la Virgen María y San José está Jesús y donde está Jesús lo tenemos todo y no nos falta nada nosotros cada día hemos de cobijarnos bajo la sombra amorosa paternal de San José y no tener pena de pedirle todo todo pero sin olvidar de añadir que se cumpla la voluntad de Dios porque ahí podemos tener la completa seguridad que si no nos da Dios lo que pedimos porque nos gusta Dios nos va a dar lo que verdaderamente nos conviene esa respuesta que tienen algunos por poca fe y dice le he pedido a Dios tanto tanto tiempo y no me lo ha concedido tenemos que decirle con mucho amor mira Dios te ha escuchado y te ama con un cariño increíblemente sorprendente pero Dios no te da lo que te gusta sino lo que te conviene esto rompe un poco nuestros esquemas humanos porque si yo pido un ejemplo salud y resulta que Dios me quiere asociar a los sufrimientos de Cristo y me quiere poner como ejemplo de fe de paciencia y de amor para otras personas pues uno dice ay no me ha no me ha escuchado no no si te ha escuchado pero te ha dado no lo que a ti te gusta porque a veces lo que nos gusta no nos conviene dichosos nosotros si siempre damos gracias a Papa Dios por medio de Jesús con el amor y la alegría del Espíritu Santo y que estrenemos cada día como vivientes como personas resucitadas como seres que vivimos enamorados de la vida que damos gracias a Dios por todo y como el reloj nos avisa que nos tenemos que despedir a todos les deseo un día lindo sabroso amoroso con Cristo resucitado les doy las gracias por su amable atención pero no nos olvidemos que tenemos a dos amigos que calladitos calladitos son los que nos facilitan todo lo que Jesús nos regala y hoy tenemos el cumpleaños de la esposa de Abraham de la señora Raquel ojalá que la encomendemos en nuestra oración porque ese es un regalo que es el mejor de todos así que a todos que sigamos gozosos agradecidos y dando gracias a Dios por todo queriendo ser vivientes y personas resucitadas de la